¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, espero que les haya pasado muy bien. Hoy continuamos con V-Racing. A ver, pensaba dejar esta partida, empezar otra en PvP, pero el problema es que no encontré ningún servidor que me guste. Los que encontré eran todos en normal o fácil, y además tenían sus restricciones, aparte que los bosses pegan muy poquito y no sé, muchas mamadas. Me ha decidido mejor acabar el juego en esa dificultad, en brutal, gente. Vamos a jugar solo en brutal. Ahí se puede ver, estamos en dificultad brutal. Y ahí se pueden ver mis modificadores, que son los que vienen por defecto cuando pones brutal. Así que no sé, no sé qué tan difícil será. ¡Uy! ¡Uh, pícaro! ¡Qué pendejo soy, loco! ¡Oh, mierda, esta es la mejor! Más bien, más bien. Ya, me lo como. Me lo como y nos vamos con eso, por una sangre de pícaro 44. Imagina cómo funcionará. Ahorita estamos yendo al boss que nos dejamos en la anterior, que era el boss, el... La puta, me olvido el nombre. Ay, Dios, en serio, olvido el nombre. Qué asco. El minero, el que estaba en la mina, pues yo qué sé. Vamos por él. Me lo voy a ganar. Lo voy a ganar. Vamos a volver, vamos a mejorar algunas cosas y ya está. Me falta poco material. Ya he conseguido los encendedores que me faltaban en la anterior partida, gente. Ojalá que ya lo hice eso antes, no estoy seguro. Pero bueno, y ahí ya está. ¿Aquí adentro es? No, esto se me ha olvidado. Fuck, ¿dónde estoy? ¡Uy, Dios! ¿Dónde estoy, gente? Yo tengo que llegar aquí, loco. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que llegar ahí. No sé por dónde me estoy yendo. Ya, vamos. Aquí lo más rápido que podamos. Vamos a tratar de matarle. Por cierto, es que... Es que en la otra dificultad, gente, los bosses me los reventaba en la primera. De verdad que en la primera. Y yo pensaba que era porque ya sabía más o menos cómo funcionaba. Pero no era eso, gente. Estaba mamando. Me los reventaba muy fácil. ¿Dónde está el boss, gente? ¿Ya me lo perdí? Es aquí adentro, ¿no? Yo creo que es por aquí. No me ubico bien. A ver. Sí, es aquí adelante. Ya. No sé cómo se pelea contra este boss. Oye, ¿el lobo alfa blanco estaba aquí? ¿Quién estoy rastreando? A ver, sigamos el... No, es que es para allá. Qué pendejada. Lo conoces rastrear. Ya tenemos el horno. No, no el horno. El que hace los ladrillos. Ya tenemos ese. Así que ya más fácil. Va a estar más facilito, gente. Bruto, guerrero. Es por aquí. Guerrero. 5, 5, 22. 8. Uy, la verga. No es percuyoso. ¿Me los mato? Sí podría. Sí podría. Y necesito recursos. Es que ya les pego bien. Ya les pego bien, gente. A ver, tampoco es que hacer muchos. El problema va a ser contra el boss. Por cierto, he encontrado una bota. Una receta para una bota. Que es un tier más alto que el que tengo. Y imagino que eso me va a ayudar bastante. Oye, oye, pero se activó la C, loco. ¿Solo me han stuneado? Bueno. Buenísima. Vas, 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 vas. Listo. Reventado. 13, 14, no me sirve. Vámonos en lobo. Tenemos que llegar rápido. Quiero matarle rápido al boss. O sea, no creo que le mate a la primera. Porque la verdad sí me ha costado a la anterior. Ni siquiera le podía pegar. Ahora tal vez ya le pueda hacer un poco más de daño. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Supuestamente estamos igualados en nivel. Así que si me adapto fácil al principio a sus mecánicas, le voy a matar rápido. Pero y si no, pues mamón, gente. No sé, no sé qué decirles. Vamos a perder. Ah, que se entran por aquí igual, gente. 28, 4, puta. Ya, estos tengo que matarle sí o sí. No, 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 no. Muerto, uno. Recién ha matado uno, gente. Dios, 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 Dios. Muévete, muévete. Me voy a morir. Es que me voy a morir, gente. Ay, ya apretó la C. Qué mal onda. ¿Por qué? Porque tenemos que volver hasta aquí, gente. Qué asco. Al menos no tenía nada importante en mi mochila. Apretamos la X. Vamos, volvemos. Qué asco, gente. Es que sí se nota bastante la dificultad. Porque en el otro, les prometo que era cualquier cosa su dificultad. Vamos a venir aquí, ¿no? ¿Me puedo teletransportar aquí? Sí, directamente. Así vamos más rápido, ¿no? Perfecto. Y ahora de aquí. Marco camino aquí. Y ya está. Y ahora sí vamos. Ojalá que le pueda matar rápido, gente. Bueno, ya es de día. El tema es que no me... No me perjudica que sea de día. ¿Por qué? Porque es dentro de la mina. Y dentro de la mina no hay sol. Así que sin problema. ¿Espera qué? ¿Por dónde? ¿Es por acá? Ay, Dios mío. Tengo todavía mi sangre de pícaro al 44. Que se va acabando poco a poco. ¿Me sirve el pícaro ahorita, gente? ¿Ustedes creen? Me da más velocidad de movimiento. Así le puedo esquivar un poco más. Pero es que aparte de eso, ¿qué más me da? Me da probabilidad de... Golpes críticos con ataques de armas. Tendría que pegar con la... Con la espada, ¿no? Bueno, vamos, vamos, vamos. No, si es por aquí. Si es por aquí. Cuidado. Ah, que me he perdido mi... Mi buffo, gente. Qué tonto. Uy, la verga. Necesito saltar. Necesito saltar. Necesito saltar de una vez. Pum. Me voy a quedar aquí al medio. Los que vengan me los voy a tener que matar. Por ejemplo, a estos no los voy a pegar ahorita. Los voy a pegar más adelante. Muerto. Perfecto. Nos curamos. ¿Con qué me he curado? Con los básicos, ¿no? Ok. Vamos a matarles poco a poco. ¿Por qué luego contra el boss y es una mamada? Mira, 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 mira lo que los cepillo a los tontitos estos. Pum, pum, pum. ¿Muerto? Uy, Dios, la puta. Casi me da. Tengo que aprender a usar más el parry. Mira. Pum. Le hago eso y le hago un daño considerable, la verdad. Vamos aquí. Recogemos nuestras cosas. Eh, transferí todo. A huevo. Aquí hay bastante mineral, gente. Si quiero cobre, este es el mejor lugar para sacar cobre. Ahora, el tema es que tengo que limpiar este lado. Tengo que limpiar este lado. Uy, la verga. Me he equivocado. Se ha muerto uno. Se ha muerto uno. Te pego, te pego. Pum, pum. Muerto. Ya. Ahí está el boss. Ahí está el boss al que hay que matar primero. Qué idiota. ¿Cuánta vida extra tienen los bosses en este nivel? Tienen 7% de vida extra, creo, ¿no? Y me saca tres niveles, sí o sí. Si no me equivoco. Mierda, me vio. Esos fueguitos son el problema. Aunque me veo fuerte, me veo fuerte. Le puedo, le puedo. Ush. Mientras no me quemen estas cosas, gente. Bueno, él me sacó. Está bien, eso es bueno. Ya. Vamos a tratar de pegarle. Dios mío. ¿Qué? Pero estoy apretando la C, loco. Uy, no. No, me morí. Me morí, gente. Ya me morí. Es que ese fuego, mire cómo me quema. Salgamos del boss. Vamos a curarnos y vamos a volver a paler después. Es que me quema muy rápido, gente. No, no, no hay forma de ganarle esa cosa. Esa cochinada, voy a curar. Me va a gastar un poco de sangre, pero a ver, pues. No sé, voy a tener que conseguir más sangre después. Qué fuerte. Es que está muy fuerte el bicho. No sé cómo ganarle. No sé cómo. Apenas sí le he pegado, creo que un par de veces, ¿no? Y no le he bajado tanta vida, igual. Dios mío. Me hubiera gustado ir con bruto. Con bruto yo creo que le pegaba más fuerte. Ahí está, ahí está. Es nivel 23. Yo soy nivel... 24. No sé por qué me saca un nivel. Aquí dice. Las unidades con sangre UV tienen modificados. Aquí está. Más 3 de nivel de unidades de aumentado, dice. O cómo. O su nivel normal de él no es 23, es 20. Que puede ser igual, ¿no? Yo te lo he hecho mismo. Ahí, ahí le he hecho bien, ahí le he hecho bien. Ahí le he hecho bien. Oh, Dios. Buena. Ok. Hay que pegarle lento, hay que pegarle lento. Lentito, lentito. Me voy a poner, me voy a poner esto. Siento que esta es mejor. No, de hecho siento que esta es mejor. No, es más dura, más... Más concisa, gente. Ok, no me he hecho daño. Mierda. ¿No me quema? No, perfecto. A ver, le vamos a meter una Q. Dios, le voy a meter una Q. Que se sirve un poco. Ay, pero es que no se deja pegar el weón. Otra, otra, otra cosa que podríamos hacer, gente. Uy, no, me quemo. Va a sacar a esos bichitos. Che, no le hago nada a los bichos, hijo. No le hago nada a los bichos. Vamos a pegar con este y ya está. Uy, la verga. Sal de ahí. Bueno, primer golpe, primer golpe. A ver, si jugamos con cabeza no nos va a matar. Si jugamos... Solo tenemos que jugar con cabeza, gente. Uy, la verga. Esto es lo digo. Aquí voy de la verga. Muévete, muévete. Uy, Dios. No, me quemé. Ya me morí. Ya me morí, gente. ¿Ahora qué? ¿Tal vez tengo que pegar con este? Este pega desde más lejos. Este pega desde más lejos, gente. Oh, mira, ahí tengo curitas. Me voy a curar con eso y hasta media vida. Yo creo que le gano. Yo creo que le gano, tal vez. Puta, no me deje ir a las curas, el weón. ¡Uy, Dios! ¿Qué es eso? No, mierda. Tres, dos. Ahí está, ahí está. Me puedo mover, me puedo mover. Vamos a curarnos aquí. Cura. Cura, perfecto. Puta madre, loco. Que si esto es explotar en área, ¿no? Ok. Gente, antes de que llegan, le estás jugando muy lento. Le estás teniendo miedo. Sí, le tengo miedo. Es un boss, loco. Uy, mierda. Me maté, me maté, gente. Me maté, me maté. No me maté. Casi me quemo. Vale, estoy pegando solo con esto. ¡Ah! Que me quemo, que me quemo, loco. Ok. Él no se quema, ¿no? Él no se puede quemar con estas cosas. Uy, la... No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. ¡Muévete! Lo mato. Lo mato. Creo que lo mato, creo que lo mato. ¡Ah! Ok, 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 ok. ¡Mierda! ¡Salta, salta! No te quemes, no te quemes. Perfecto, perfecto, perfecto. No se quemó, no se quemó. Me voy a curar. Lo que pueda. Lo que pueda me curo ahí. Ya está. Lo mato, gente. No. Puta, es que no se deja. Ya está un básico. Ya está un básico. ¡No! Ahí está. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Gente! Me lo he matado la primera. Bueno, es la segunda vez, pero la primera vez me lo enfrenté con nivel 10. Así que no, no cuenta esa. Que se apague su fueguito y me le acerco. ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte ha estado! Casi me mata, loco. He estado muy al límite. Pero es que lo peor es que hay voces que tienen muchas, muchas, muchas más weas. Lo que va a ser muy difícil después. Ya hemos matado a cuatro voces del juego, loco. Tiene un huevo de voces el juego. Tiene como, no sé, tendrá 100, yo que sé. Tiene un montón de voces. Ahora vamos a ir al castillo. Que ya lo he llenado de piedra, todo el sector que va a ser el castillo. Y no entiendo muy bien. Pero creo que se puede plantar afuera, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Quiero verlo después. Ahora tengo que salir de aquí. ¿Te imaginas que me maten ahora al salir? Fue, hacer una mamada. ¿Qué me ha dado este hueón? Me ha dado un cofre, ¿no? Espera. Es con la K. Me daba... Capitaz de la mina brutal tan bueno partiendo piedras como partiendo cabezas. Ni siquiera su buen ojo para recuperar y refinar minerales evitó que le echaran de la sociedad civilizada. Emplea su violencia e ira para motivar a los mineros. Está fuertote el cabrón. Caos. Me ha dado un punto de caos. Me ha dado almacenamiento de materiales y gemas. Y bracero y antorcha de cobre. No me interesa eso. Esto ya es nivel 30, gente. Esto era igualado. Esto no es igualado. Es nivel menos. Esto ya es nivel 30. Tengo que subir un poquito más. Tengo que subir un poquito más, gente. Grayson el armero. Este me da la piedra de afilar que me sirve bastante porque la he estado comprando de un tipo. Luego también me da el anillo nivel 9. Hermano, nivel 9. ¿What? Bueno, ya. En fin. Vamos a olfatearle él. Rastrear. Porque así me sirve esa cosa. Me va a ganar sí o sí si voy a pelear contra él. Y ahora nos tenemos que... A ver. ¿Qué es? Con la J abrimos punto. En caos. ¿Esto qué es? Lluvia de caos. Lanza dos virotes de caos seguidos que causan 110 de... No, no me interesa. Réplica. Golpea el suelo que desata un terremoto y 125... ¿Puede ser? No, no. Lo de los aliados ni en pedo, gente. Esto está mejor. Esto es el parry, ¿no? Este es el golpe. A ver. Ah, que lanza dos. Ah, pues. Perfecto. Yo qué sé. ¿Deberíamos minar? Sí, ¿no? Un momento minaremos aquí. El cobrecito. Porque el cobre sí me sirve bastante. Imagino que más adelante no me va a servir para nada el cobre. Pero ahorita sí me sirve. Además, por mientras, en casa he dejado haciendo... ¿Cómo se llama esta mamada? He dejado haciendo... ¿Piedra? No, no. Ah, bueno, sí. Piedra. Los ladrillos de piedra. Con eso ya estoy terminando los muros que me faltan para completar esta misión que está aquí arriba. La de completo en la habitación del castillo. Colocando suelos y construyendo paredes de castillo. De piedra a su alrededor para generar un techo. No podría ser fácil. Podría ser un cuadrado y ya está. Pero no, gracias. No, gracias, gente. Prefiero acabar todo. Igual no me genere lo que estoy buscando. Pero, pá, habrá que ver. Yo qué sé. ¿Muerto? Ay, es que a veces cambio sin querer la arma, loco. ¿De dónde me recupero vida? No, ni idea, loco. Con el tiempo. Uy, ya no tengo mucha sangre. Uy, mira, un cofre. Siempre hay cosas buenas en los cofres. Bueno, esta vez no. Esto me lo llevo, me lo llevo. Mochila de band... Esto me sirve. Esto me sirve mucho, loco. ¿Ves? Me ha aumentado el espacio. Esto no, no me sirve. Es nivel 7, además. ¿Mi espada qué nivel es? Digo, mi masa. 9. No me sirve ni en pedo. Puta, me ha metido un parry, loco. ¿Ha vuelto a salir? Claro. Ahí los mato, ¿no? Ahí los mato. Perfecto. ¿Me ha pegado esa flecha? En serio. No, no te creo, hermano. Qué asco. Qué basura de juego. Pum, puum. Muerto. Podríamos explorar más. Y farmear un poco más. Pero honestamente, en este punto no me interesa tanto el farmeo. Vámonos. Vámonos. Yo creo que tengo suficiente. A ver, ahí mata un boss. ¿Voy a matar a estos? ¿Por qué? Porque me dan cosas que sí me sirven, gente. Me ha puesto su wea. Buenísima. ¡Uy, Dios! Pensé que te habías muerto. Me voy a matar, loco. Cuidado que me mate. Hijo de la chingada. Me tendría que curar. Tengo que hacerme curas, gente. Estoy saliendo sin curas todo el tiempo y por eso estamos perdiendo cada rato. Porque si tuviera curas, no necesitaría curarme con esto. Me curaría con las curas directamente. Y curan bien nomás. Aparte que creo que ya están mejoradas. No soy seguro. Ya tengo muy poca sangre. Tengo que comer sí o sí a alguien. O me voy a morir. A ver, busquemos este. Es un piglet. Déjame lo como. Me baja la calidad de la sangre, pero ya está. Pues, ¿qué se va a hacer? Oh, mira. Monedas de cobre. 28. ¡Qué verga! Me lo voy a comer a este. Tiene 28 de sangre. Es mejor de lo que tengo. Del 4% de sangre que tengo de pícaro. Pícaro, me está gustando más. Eres más veloz. Puedes esquivar más fácil. Y ahora sí nos vamos. Vámonos en lobo. Vamos a casa. Se puede teletransportar más adelante, ¿no, gente? Porque es que si no se puede, va a ser un huevo el viaje. De verdad, va a ser mucho viaje. Ya está, vámonos. Antes de que amanezca, voy a poner lo que pueda de paredes, de muros. Y ya terminamos esta misión prácticamente. Ya me falta muy poco. Los dejo a estos hueones. A ver. Uy, un segundo. Ya está. Es que tengo unos audífonos que no me dejan escuchar. Y se me hace súper incómodo no poder escuchar. Mira, este tiene 96% de guerrero, loco. Me lo tengo que comer insta. Puta, ¿en serio? Me lo como. Me lo como aunque me pegue. Tiene 96% de guerrero, gente. Es bastante sangre eso. Muertísimo. Vámonos. Vámonos con 96%. Es que mira esta sangre. Hermano, me habilita cuatro cosas. 10% de probabilidad de bloquear un ataque reduciendo el daño. Wow, es mucho. Ay, Dios. Siempre lo he hecho a perder. Es que siempre lo he hecho a perder, loco. ¿Un muerto? ¿Qué tienes ahí? Y lo bastó. Me sirve el y lo bastó. ¿Qué más tengo que hacer? Debería mejorar. Necesito papel. Necesito papel, gente. ¿Dónde encuentro papel? Mira otro. Trabajador 96. Es que el trabajador no me sirve. Para farmear tal vez. Oye, ¿es asalto? Para farmear tal vez sí me sirva, pero para otra cosa no creo. Ese era un boss que hemos matado. Ah, ya. Ya entendí. Los bosses tienen tres niveles. Tienen tres niveles extras. El Rufus imagino que es nivel 20. No tienen tres niveles por encima de los niveles que yo tengo. Sería el pedo igual. A ver, ¿qué me has dejado? Papel, papel. El papel es buenísimo. Uy, ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Tengo que ir a mi casa. Rápido. Tengo un poco de resistencia al sol también, así que no hay... Uy, gente. Hay que matar a estos primeros. Ah, y en serio... No, y me estoy muriendo. Realmente, ¿qué ha pasado? Y me estaba muriendo. Uy, Dios. No te creas. No te creo. Me han matado. ¿Tan feo pegan? No, no, no. No creí que pegaran tanto. No creí que pegaran tanto. Por eso me he confiado. Me he confiado, casco. Ah, bueno. Ya estamos cerca en la base. Vamos a la base. Tomamos nuestras cosas y nos largamos, gente. Mira, viene ahí. Te vas a quemar. Hasta ahora solo he roto uno de esos. Y lo he roto, gente, en... En el servidor PVP que estaba. Que era normalito. No me di cuenta al principio que era normal. Es que yo... Es que no, 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 no. No tengo mucha idea del juego, la verdad, todavía. En esos temas. Y dije, bueno, mamó. Uy, que lo puedo romper todavía, gente. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos romper? Recuperemos mis cosas primero. Vamos a ver. Si al volver sigue, pues lo recuperamos. Pero y si no, mamó. Vámonos. ¿He dejado cosas? No, no. Listo. Huesitos. No creo, ¿no, gente? No es buena idea. Me van a matar. Sí me van a matar. Pegan mucho. Vámonos. ¿Yo qué nivel soy? 24. Ok. Estamos bien. Estamos bien de nivel. Vamos a casa. Ya. He construido estas... ¿Dónde están? Estas... No, mierda. ¿Dónde están? Se me han perdido, hermano. Me han raideado. No. No, ¿en serio? ¿Dónde están? Aquí están. Pendejo. Me han raideado. Pobre tonto. A ver. Molino. Yo tenemos 91. Voy a poner esta piedra. Aquí 91 igual. Y ya está. Tomaremos tablas. Porque creo que también necesito tablas, ¿no? No, no. No, no es aquí. Madera. Tablas. Perfecto. Ahora sí, terminamos de construir el castillo. Paredes. Esta acá. Y vamos a poner esta acá. Esta acá. Esta acá. Esta acá. Y así. Aún tengo 10, ¿no? Esto es pared de ventana, ¿no? No. Entra de castillo. Ah, ¿que me he saltado dos? ¿En serio? Que me estoy muriendo, loco. Que me estaba muriendo, hermano. Y no me he dado cuenta. ¿Qué es esto? ¿Qué me pide? Tengo todo. ¿Por qué no me deja poner? Requiere pilar. Ah, era ahí. Me equivoco. Eh, muro. Ahí está. ¿Qué estoy diciendo? No, 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 no. Casi cancelo. ¿Sí me alcanzará, gente? Porque tengo que hacer más puertas y unas cuantas cosas más. Ya no hay recursos, ¿ven? Me falta, me falta todavía bastante, hermano. Desde aquí. Todo esto me falta. Y aparte de poner puertas. A ver, esto en PvP tendrías que hacer, lo primero que tendrías que hacer sería esto. Y es lo que hice. Porque recuerdo que en el PvP, les prometo que los primeros cuatro bozas me los hice en media hora. Dije, no, es que estaba muy roto. Y dije, igual es porque ya me sé esos patrones. Pero luego me di cuenta que estaba en una dificultad más fácil. Y me sentí súper tonto en ese momento. ¿Ahorita qué también vamos a hacer? Vamos a la mesa de trabajo. A ver, ¿hay algo para mejorar? No, hay cosas para construir, pero no para mejorar. Tenemos estas nuevas botas que ya me las he hecho. ¿Y mis botas? ¿Cómo esas del merodeador? ¿Y estas botas dónde están? Yo me las hice. Qué extraño. Botas del merodeador. Nivel 4. ¿Y estas son otras? No estoy equipado. Uy, qué... Gente. Gente, gente. Hemos peleado contra el boss con un ítem menos. Tenemos que ir a nivel 28. Qué tonto soy, loco. Qué tonto soy. Vamos a buscar papel. Creo que tenía papel por aquí. Consumibles, no. Sastrería tenemos ahí. Esas son monedas. No creo que esté aquí. Gemas. Hay que hacer unas cuantas. Ah, chinga. Cofre pequeño, no. Sastrería. Vamos a dejar esto, esto, esto. Para curarme esto. Consumibles. ¿Aquí tengo? No, no. Tengo 14 papeles nomás. Vaya basura. A ver. ¿Aquí qué hay? Monedas. Dejamos. Gemas ya puse. Flores. Más madera. Más madera. No, esto no es madera, pendejo. Esto es madera. Y estos troncos tengo que dejarlos en el cerradero. Minerales. Esto. Esto tengo que dejarlo ahí también para que trabaje. Y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Molino. Es que no tengo más piedras para comer. Mira, me ha dado 10. 10 de noche. Ya podemos caminar. Es que no sé qué más hacer, gente. No. ¿Dónde está? Ah, chinga. Está aquí. Me asusté. Es que me faltan muchas, muchas hojas, loco. Me faltan muchas hojas. Esto ya lo descubrí. Este piso también. Que no sé muy bien. Entiendo que hay cosas que si lo construyes sobre cierto piso, mejora su producción. Eso lo entiendo. Pero. Pero, bueno, no sé. Ahorita no sé si me interesa tanto hacer eso. ¿Dónde está el horno? Hasta allá. Me voy a poner al lobo. Para ir caminando rápido. Porque tardo mucho en caminar. Pero tenemos 20 lingotes ya. Recuerdo que ayer les robé un tipo. Que imagino que lo ha dejado su servidor ahí mucho tiempo. Les robé un tipo. Muchas cosas. A ver, espera. ¿Esto es para curarme? No, esto es para crear ratas, ¿no? Y las ratas me sirven para curarme. Voy a dejar esto aquí. Vamos a cazar unas cuantas ratas y vamos a hacer comidita. El anillo está bien. Mochila de bandido igual está bien. Estas cosas son las que no, ¿no? Ok. ¿Esto sí me sirve? No. Chinga. ¿Qué estoy haciendo? No, eso no me sirve ahí. La planta verde y la traer. Planta verde, planta verde, planta verde, planta verde, planta verde. ¿Qué es eso? ¿Trigo? No. Vamos a ver. Es fibra de planta. Dejamos esto ahí. Ya tenemos una rata. Me la como. Es que también debería dejarme un poco de fibra para mí. Para hacer mis comidas, pues. Es con la K, ¿no? Fabricación. Donde está un hueso. Oh, me falta el hueso. Bueno, qué mamá. En función de receta la plata. ¿También puedo hacer esto? No sabía. No sabía, loco. Vamos a crear lo que está aquí. Vamos a construir. Imagino que me alcanzará para unos cinco más, tal vez. Ojalá. ¿Dónde me faltaba, gente? Oh, que me falta aquí nomás ya. A ver, ve. Puerta. Buenísimo. Más muros. Ya hay recursos. Me falta muy poquito, cabrón. Me falta muy poquito. Y cosas. Esto también tengo que hacer una puerta, sí o sí. Para poder salir por ahí. No es necesario aquí hacer puertas en todo lado. Porque igual voy a salir por un solo lugar. Y puedo hacer puertas. O sea, puedo hacer las puertas que quiera. Porque nadie me va a atacar. Creo. Creo. Así funciona, ¿no? No estoy seguro. ¿Otra rata? ¿Qué tengo aquí? A ver. Tabla. Quisiera más piedras, la verdad. Quisiera acabar de una vez. Tengo dos mochilas de bandido. ¿No las puedo vender? Cuando dices reciclable, ¿a qué se refiere? ¿Dónde reciclo cosas? Aún no puedo hacer eso. Producción. Mendo un espejo. No, almacenamiento. Aquí está. Caja fuerte. No, esto no es. Era esto, ¿no? Almacenamiento de materiales pequeño. Almacenamiento de gemas pequeño. Bueno. ¿Materiales? Hasta 28 objetos. Wow. Es mucho. Pero necesito polvo de gema. ¿Y cómo hago el polvo de gema? Aquí se puede hacer, imagino, ¿no? Esto es polvo de gema. Ya. Ya, ya, ya. Vamos a ir acomodando poco a poco. Tal vez lo haga off stream. Porque es un poco aburrido estar acomodando esas cosas. Vamos, vamos a buscar huesos. Espera. Dejaremos en el cofre. ¿Cuál es el cofre? Cofre pequeño aquí. Dejo esto. Dejo esto también. Esto no. Esto, esto. Esto y esto. ¿Semillas rosas de sangre? Ah, es todo los terrenos de cultivo. Igual tengo que aprender dónde hacer y dónde no, gente. De estos me van a dar hueso. No, 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 no. Cancelar, cancelar, cancelar. Loco, que casi me mata. Cuarto. ¿Llevamos por el otro boss, gente? No, aquí hay un cofre. Mambo. Puta, y los dos andan. Ah, salsa. Qué mamada. Los dos lo han hecho bien para no pegarme. O sea, para pegarme después de que se me pase el parry. Otra rata. Y lo basto. Vamos farmeando, vamos farmeando. Tiendas mineral y huesitos. Perfecto. Nos haremos comida. ¿Cómo era la comida con esto? Fabricación. Un cuento. Esto lo puede ser uno. Bueno. Es por si acaso, gente. Esto lo voy a bajar aquí. Ya está. Esto también. Y esto también. Un cuento aquí. Siempre. Perfecto. ¿Vamos por el boss? Sí. ¿Por qué no? Igual le gano. Yo qué sé. El otro es 30, ¿no? Es nivel 30. Estamos igualados en teoría. Vamos por el boss. Me vale gaverlo. ¿Dice que estamos lejos? No dice. No dice. Por lo general saben decirle lejos o cerca y tal. Hoy voy a tratar de hacerle este boss y al siguiente. Y luego ACP y ya terminamos todo. Luego de eso voy a editar. Tengo que editar shorts de Once Human, gente. Porque... No sé. No sé. El juego está bueno. No me gusta tanto. No me gusta tanto. Es que... A ver. Yo sé cuando ahorita he jugado dos juegos. Seguidos. Es este y el Once Human. Que los dos son de craftear cosas. Esperar. El mundo abierto. Pepe y tal. A ver. El Pepe no. Pero en este mundo es más satisfactorio. En el Once Human tienes que farmear todo el tiempo. O sea. Prácticamente es farmear, farmear, farmear. Aquí también. Pero aquí es divertido. Porque puedes matar bichos. Si te encuentras un boss aleatorio por ahí. Te lo matas. Y ya está. Pero el otro no puede hacer eso. Es una mamada. Mira el lobo blanco. Está aquí. ¿Me da algo si le mato otra vez, gente? Ya se me dio vida. Ya está. Menos de media vida. Y me estoy comiendo sus ataques. Uy, no. Eso, bueno. Para mí, eh. ¿Le daba? No me pegó. No me pegó. Qué culero. Ey. Igual me mata. Loco. Igual me mata, hermano. Cuarto. ¿Qué me da? ¿Qué me va a dar? A ver. Le estoy extrayendo la sangre. No creo que se me ponga esa sangre para mí, ¿no? No, de hecho, no me da nada. Has roto los arbolitos. Me ha evitado el trabajo del farmeo, pero nada más. No, de hecho, no, nada más. Bueno, sí me da huesos. Vamos a fabricar más de esto. Listo. Ya no tengo ratas. Uy, aquí sí hay ratas. ¿Cómo no va a haber ratas? Ya, ahora comemos. Espera. Ya, ahora sí podemos comer. Ya, y no me ha dado nada más. ¿En serio? Qué asco. Pensé que me iba a dar algo. No un ítem importante o algo así. Pensé que me iba a dar, no sé, eh. No sé. Cuero. No sé, no sé, gente. Yo qué sé. Uy, es por allá. Hay mucho viaje. Lo bueno es que puedes desbloquear teletransporte. ¿Es ahí arriba? No creo. Está muy cerca. Ah, mira, aquí se ve. Está ahí arriba. Muerto. Muerto, muerto. Vamos a ver qué tal es. Igual, igual, igual y es fuerte el bicho. Esqueleto con armadura. Muerto. A ver, ¿con qué arma entramos? Es un esqueleto. Votemos primero a sus amiguitos. Creo que están aquí. Uy, Dios, se me ha alejado. Dios, es que creo que se escapa el hueón. Se escapa mucho. Bueno, ya han muerto sus bichos. Me lo mato a este más. Creo que va a ser mejor la espada. Porque creo que con el que vamos a pelear es distancia inminente. Está ahí adelante, gente. Este no se ha podido escapar. Este no se ha podido escapar. ¿Qué? ¿Qué nos revive? ¿What? Ey, me ha dado un tirón, gente. ¿Qué pasó ahí? Me ha dado un tirón. Ya, a ver. Eh... Ahí está con sus amigos. Me ha dado un tirón, gente. ¿Qué hago? ¿Cómo le ataco? ¿Cómo le ataco? ¿Cómo le ataco? ¿Cómo le ataco? Mírame, lo tomo todo. La verga. ¿Saben qué puedo hacer? Oh, lanza bombas. Hay que romper el entorno. Hay que romper todo lo que se puede romper del entorno. Y luego escaparme. Y pelear así después. Uy, ¿qué son esas cosas? Cuidado, hermano. ¿Me van a matar? ¿Es que me van a matar? No voy, me escapo. Me curo, vuelvo. ¿Ok? ¿Aquí me voy a curar? Sí, 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 sí. Me curo, me curo completo. ¡Ey! ¿Qué me está siguiendo hasta aquí? ¡Sí! Uy, Dios, me baja bastante vida. No, me escapo, me escapo y vamos a, vamos a pelear después. Que se vaya, que pase el combate. No, espera, me curo con el 5, que es mejor. Vamos a ganarle, vamos a ganarle. Estoy seguro que le ganamos. Solo tendría que haber matado a sus dos, eh, a los que invocan. A esos dos tendría que haberlos matado. Los mataba. Uy, no jodas. Ahí arriba también entra el sol, gente. Ahí arriba también entra el sol, porque si entra el sol, es GG. ¿Me explico? O que ni quería, no. Si no entra el sol, es GG. Me lo puedo matar en cualquier momento. Quiero ver algo. No hay TP. No, papel. Bueno. Gracias, yo que sé. Voy a comer uno más. Voy a fabricar más. Listo. A ver. Creo que no entra el sol. No, no entra el sol. Perfecto. Mira la cantidad de huesos que tengo. Qué feo bicho, hermano. Qué feo bicho. Cómetelo. Ya no está. No, sí que están. Sí que están. Pero he matado a la mayoría de los demás. A ver. ¿Cómo le hago? Talemos, talemos. Oh, Dios. Gente, lo siento. Estoy con gripe. Ya está. Qué feo. Ya está. Soy buenísimo, crack. He fallado eso. En serio. Ya está muerto Ahora sí debería pelear Solo contra ella, pero me voy a ir otra vez ¿O no? Es porque le gano Soy tonto Es que soy tonto, de verdad Me gana, me gana, me gana Me gana, me voy Me voy otra vez, me escapo Qué cobarde ¿Va para seguir? Está muy dura ¿Con qué le puedo pegar? Con la espada Posiblemente sea mi mejor opción Pegarle con la espada Me voy a escapar por aquí Me voy a curar un poco Creo que ya se acabó el combate No, sigue Seguimos en combate Seguimos en combate ¿Qué? ¿La loca está peleando Contra los bichos? No Se los mató Me está persiguiendo, hermano ¿Se fue? No, no le veo Ay, la verga Oye, ¿hasta dónde va a seguir? ¿Hasta dónde va a seguir el bicho? Ya está, pasó Hemos matado a sus dos amigos Ahora, la cosa es Intentar matarle a ella Vamos a tratar de esquivar Lanza ataques interesantes Lanza ataques en área Y lanza otros ataques que van directo hacia ti Así que vamos a tratar de Adelantarnos a eso Cúrate hasta más Ya, vamos Otra cosa No me da tiempo Vamos a pegarle con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que se tepea Que se tepea, loco Uy, me he hecho quemar No te creo No te creo No me das con eso No me das con eso Pero es salta No, no tenía salta Qué idiotita soy No tenía salta, loco Uy, no, no, no Le estoy esquivando todo Me dio Le estoy esquivando todo Ya Solo tengo que aprenderme eso Y empezar a pegarle Ahora sí Apretamos con la X Y volvemos a pasar Verga, mi vida Esa es mi casa Hermano, qué asco Es lejos Ey, pero No, pues sí he apretado Loco ¿Dónde? Desde No, me conviene desde aquí, ¿no? Eh, ¿qué he hecho? Espacio Aparecemos ahí Y bajamos, ¿no? Perfecto Eh Shit Qué fuerte el bicho Está difícil, gente Está difícil Sí, sí se nota la dificultad En este tipo de juegos A ver Por aquí bajamos Voy a tratar de irlo más rápido Tengo que ganarle Le gano y yo creo que terminamos el video Dos voces para un video Está super Está super Está super para un video Dos voces Oh, fuck Es cierto Ya no tengo curas Hermano, me había olvidado Aquí no me servirá más la ballesta, gente Mira, los lobitos Les vale gaver mi presencia Yo creo que debería ser Becraftearme la ballesta Y pelear con eso Siento que se me hace O sea, va a ser más fácil Ganarle al bicho ¿Dónde es? No, me equivoqué No quería hacer eso No quería hacer eso Loco Ah, qué pendejos Por aquí No, si estábamos bien Gente, a ver Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Ya vamos La lanza está buena Para pelearle, ¿no? Ahí está la voz Ya Pero me estoy dejando pegar En serio No, no te creo No, no te creo Me voy Me voy, me voy No, no, no Me niego a pelear otra vez O sea, me niego a morir Vente Fuck Y mire Ya reaparecieron Estos tontitos Ya Y anocheció también Qué rápido, ¿no? Ya Aquí afuera de combate Imagino, ¿no? Ya Vamos otra vez Qué basura de juego Me voy a curar Con el 8 No puedo construir más, ¿no? Curarme más A ver Fabricar No Me faltan ratas Las fucking ratas Sé que se pueden craftear Pero es que A veces me olvido A veces me olvido De hecho Las que traje Me las crafté ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigue, hermano? No le voy a poder ganar a ella Está muy difícil Tendría que esquivar Perfecto Para poder ganarle Y ya se me está acabando La sangre de pícaro, hermano ¿Qué hago? Arriesgarme Cambiar de sangre Pues que sangre No sé Mira Y camina por afuera Nomás Le vale A ver A ver ¿Dónde está la vida? Le gano Me equivoqué Me equivoqué Ah, claro Que son más No, no, no No le gano No le gano ni en pedo No le gano ni en pedo O eso creo Si tuviera un buffo De robo de vida Sería diferente Todo esto ¿Dónde está? Uy, está atrás de mí Me he atrasado Ay, me curó ¿Los humanos me curan vida? No creo, ¿no? Que le peguen a ella Que le peguen a ella Que le peguen a ella Pégale, pégale Ah, ¿yo qué hago? Me curo con esto Se ha teleportado Se ha teleportado aquí Aquí está la vieja Buenísima Buenísima A ver A distancia Sí creo que le gano Helder No ahora Porque tengo muy poca vida Uy ¿Qué debería hacer Para curar Mi hermano? Consumir otro bicho ¿No? Vámonos Hay que escapar Hay que escapar Ah, no Claro Puta Qué pendejo Pensé que eran Soladitos Me los quería comer Son esqueletitos Casi me voy a matar Casi me voy a matar Eh Uff Los chicos son esqueletos ¿No? Mi esperanza Es encontrar Una rata Es que Es que si Encuentro una rata Mejor Pero creo que No hay gente Y no hay Ni gente Así para comerte Ni animalitos Qué basura A ver ¿Dónde puede haber? Es que no encuentro Ninguno No hay animales Ni nada Aquí debería haber Humanitos Sí, sí, sí Aquí adentro debería haber Humanitos Vamos por los humanos Luego me curo Y vuelvo por la señora Ya estamos a medianoche Me voy a morir ¿O no? ¿O no? Cuidado Cuidado 5% de warrior Está bien ¿No? Me voy Me voy Yo creo que me voy Hasta dónde me perseguir No lo sé Y ahí se quedó Me curo todo Me curo todo Ahora vamos a buscar carne buena Carne Que diga Sangre buena Con sangre buena Es que la hago bien Incluso con la sangre normal Le hago bien Gente Solo tengo que esquivar Los Las weas que lanza al piso Nada más Porque eso es lo que me hace daño Me quema Ahí está Está peleando No sé por qué Está peleando Está peleando Con el lugo Elfa Loco Bueno Qué suerte Uy Dios 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 No podía saltar No Ya 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 me empezó a pegar Ya me empezó a pegar Bueno Andrew Ah Te estás comiendo todo Hermano Vamos Es de verdad Te has empezado a comer Todo el daño Qué cagado ¿Saben qué? Me puedo curar todavía Me puedo curar aquí todavía Con estas cosas Cúrate No te No te No te Creo Hermano ¿De verdad Ha pasado eso? Ay Dios Mía ¿Y qué hacía el lobo aquí? ¿Qué hacía el lobo ahí? Gente ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? Se ha puesto un escudo Uy Dios Se ha puesto un escudo Y vidas ¿No? ¿Qué hago ahora? Me voy por aquí Me voy a perseguir Hasta este lado Pero me voy a venir a curar ¿Por qué? ¿Por qué el lobo ha salto a cosas? No lo sé Ahí está Ahí está Ahí está Y le voy a matar Le voy a matar Por mucho tiempo O sea Voy a tardar bastante en matarle Me he puesto a canalizar No se puede cancelar La canalización del otro Del aire Loco Con un básico Creo que se puede ¿No? Es que estás mamando El lobo me lo ha dejado vendido Bueno Vendida Y no le he podido matar Hermano Qué mamada Qué mamada de juego Hermano No puedo matarle Mi armadura Decidí a hacer más romper Gente Si se rompe mi armadura ¿Qué hago? Me voy a tener que ir Nomás Si mi armadura se rompe Me voy a tener que escapar Sin más Puta madre ¿Aquí no hay sangres buenas? Gente Cinco Cinco Este es veintinueve pícaro Cuarenta y cuatro pícaro No sé No sé No es que me sirva tanto Pero No sé Las del noventa y nueve por ciento Están muy buenas La verdad Me dan cien por ciento Loco Es que eso está súper Puta madre Che hasta aquí hemos peleado Hermano En serio ¿Y el boss está por aquí? ¿Está por aquí el boss? ¿Le hemos sacado de su casa? Creo que sí ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? Vamos, vamos Yo creo que le mato Solo tengo que tratar de esquivar Y si peleo en este sector Si es más fácil matarle Uy dios Casi me da Vamos, vamos Solo no tengo que ser impaciente Gente Solo no tengo que ser impaciente Y le puedo ganar No Ey Eso no me debió de verdad Gente Qué asco Uy Ese no me ha dado De pura suerte Hermano Me quemé Me quemé Vamos a hacer esto Júrate rápido Lo más que puedas Listo Se escapa acá al rato Uno Dos No No No, 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 no ¿Por qué a mí? 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 Que le peguen a ella Que le peguen a ella Por favor ¡Ay! ¿Le van a matar? No, bueno, ya no. ¡Sup! ¡Sup! Tenía que darme ese daño, sí o sí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué tal me quema? ¡Oh, Dios mío! ¡No, gente! ¡Me voy a morir! ¡Es que voy a morir! ¡Me voy a morir por la culpa de este bicho! ¡Cúrate! ¡Cúrate lo más que puedas! Me salvo, me salvo. Perfecto. Saltamos aquí. Te curas, te curas. Y vengo aquí. Y aquí me curo otra vez. ¡No! 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 ¡Me voy a morir! Ok. No. No te creo. No voy a morir. No voy a morir, gente. Me voy a quebrar con el sol. ¡Uff! Cúrate un poco más. Ya está media vida, gente. Debería poder ganarle, loco. ¡Shh! Cúrate esto un poco más. Ya está. ¡Es que el día! Justo perder en el día, loco. ¿Qué más? Más bien estoy en el bosque porque en el bosque hay sombritas. Más bien que estoy en el bosque, gente. Antes de quemarme. ¡Le mato! ¡Le mato, gente! A ver, estamos tardando un montón, pero le voy a matar. No. Se me está escapando. Le voy a matar con la R, sin más. Es que no veo otra habilidad para pegarle. Ok, ok, ok. Cúrate, que diga eso, eso, eso. ¿Dónde está? Por favor, que no se reinicie. Solo que no se reinicie el bicho y ya está. ¡Uy, mierda! Eso solo hace que aparezca cerca de ella, ¿no? Las cosas. Mienta miedo el bicho. ¿Lo estoy quemando? Ya está baja vida, ya está muy baja vida, gente. Tengo que matarle sí o sí. No puedo morir. Casi, casi me das, casi me das dos veces, loco. ¿Dónde está la viejita? Voy a poner cosas en el piso. Ya está, que desaparezcan estas güeyas. No le va a aparecer. Tiene que aparecer otra vez, ahí está. Ahí está, loco. Primero es que le tengo tanto miedo a un bosque. Mira, pero mis seres pegan bien, loco. Pegan bien mis seres. Pegan bien mis seres. La cosa si hubiera venido con Ballast, hubiera sido muy diferente en esta forma. Ya estás. Ahora, cuidado, Andrew. Yo te conozco. ¿Vas a querer matarle? ¿Vas a querer matarle? Se ha muerto. Se ha muerto, gente. Se ha muerto. Se ha muerto. ¡Uy, Dios! Cuidado que me mate. No, no le he matado. ¿Qué juego tan falso? ¡Si le he matado! ¡Loco! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, que me he quemado con su veneno. Está un básico. Está un hit, gente. Está un hit y está aquí. Mira, mira, mira. Está ahí. Está un fucking hit, gente. ¡Ya se murió! ¡Buenísima! ¡Mira de su puta madre, loco! ¡Qué feo! ¿Por qué me dice gracias? ¡Qué feo, bicho! ¡Qué feo, bicho! He tardado bastante a matarle, pero... ¡Le mata a lo cobarde! ¡Le mata a lo cobarde, gente! Goreswin, el asolador. ¡Era hombre! Pensé que era mujer. Mira cuánta madera tenemos. Mira cuánta maderita tenemos, gente. ¿Qué supone que me ha dado ella? Me ha dado cositas, ¿no? A ver, con la K... ¿Vemos? Es un puerco y tal. Goreswin, el asolador. Un sectario loco demasiado ido para ser comprendido. El ser malévolo al que sirve le empuja a profanar todas las fuerzas sin importar su utilidad. Lleva la cabeza podrida de un cerdo como máscara decorativa. ¡Ah, chinga! ¿Qué es una máscara podrida de un cerdo, hermano? Hacer esqueletos y espectros. Buenísimo. El anillo nivel 9, hermano. ¡Qué buena onda! Bueno, gente... A ver, primero vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a nuestra casa. Prácticamente he peleado con ella todo el día. En teoría hemos peleado con ella todo el día. A ver... La casa está aquí. No puedo tepearme aquí, ¿no? Hay algún tepe después, gente. Porque se me hace muy eterno tener que estar yendo a todos lados así. Creo que hay caballos, pero el caballo funciona. O sea, igual es rápido. Cositas más. Tengo que hacer... Tengo que hacer ratas. Las ratas han visto que me han ayudado bastante. Me han ayudado bastante las ratitas. Pero qué cobarde soy, loco. Me siento hasta mal. Le he tenido que ganar haciendo trampas. Le he tenido que ganar haciendo trampas, cabrón. No te creo. Te mato, te mato. Dame todo lo que tienes. ¿Y este qué me desbloqueaba aparte de estas cosas, gente? Tumba, accesorios. Eso es para... Bueno, accesorios. Decoración del cemento. Del cementerio. Un poder profano. Ok. Eso está bien. El anillo está interesante. Pero es un anillo mágico. Así que lo sé. Este me ha ayudado bastante. Te respeto, hermano. Te respeto. Respect. A ver, no... Cuando he peleado contra él... Cuando he peleado, cuando él estaba peleando contra ella... O él... No me ha ayudado porque al final me he muerto. Pero... Lo ha intentado. Y es un lobo. Y qué cabrón, loco. Entre voces se pueden pegar ahí por la cara. Eso está genial. ¿Qué son estos? Más bien, gente, me he puesto esta cosa... ¿Cómo se llama? Esta habilidad. Porque esto le ha pegado fuerte. Mira mi castillo, loco. Mira mi castillo. Mira mi castillo. Mira mi castillo. Mira mi rata. Mi ratita. Ya, eh... ¿Qué teníamos que hacer? Mesa de... No. Sí, mesa. Vamos a ver qué hay en la mesa. ¿Qué hay de nuevo en la mesa? El anillo. Que aquí está. Esto es nivel 6. Y esto es directamente nivel 9. ¿Lo puedo craftear directamente, gente? Funciona así. Necesito polvo de tumba. Y... Es que... Es que es un anillo de magia, gente. No sé si me sirva, la verdad. Bueno, esto también es de magia. Ja, 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 ja. También es de magia. Qué tonto. Bueno, ya. Yo creo que voy a bajar aquí, gente. Eh... Vamos a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando off stream. En plan... Todo lo que es crafteo. En plan voces y esas cosas. No. Para nada. No voy a avanzar nada. ¿Por qué? Porque quiero avanzar con ustedes. Ahorita me faltaría... Ya hemos hecho este. Me faltaría este, ¿no? El Grayson, el armero. El brazo armado y maestro de logística. Sí, chingón. Lo voy a leer cuando lo mate. Objetivos de práctica. Piedra de afilar. Surtido de estanterías de almacenamiento y suelos de taller. Qué bueno. Qué buenísimo, loco. Bueno, gente. Eh... Otra vez. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Y nos veríamos el día de mañana conmigo en otro video de Uber Racing. Porque el juego está buenísimo. Me está gustando demasiado. Es que de verdad me está gustando mucho. Es raro que un juego me guste tanto. Bueno, gente. Chao. Adiós.